¡Hola! ¿Cómo está? Taoismo en Español Ningún ataque Los animales perroces no le atacan Capítulo 55 En nuestro holograma no hay peligro Entonces, ¿por qué tenemos miedo del ataque de nuestro enemigo o de un animal? Daisetsu Suzuki nos cuenta la historia de un espadachín samurái japonés Y gatos Vamos a preguntar al gato más sabio A causa del propio yo, el enemigo existe Si, no existe el yo, no existe un enemigo El gato sigue No existe la elección entre el bien y el mal Gusto y disgusto Tanto el propio yo de usted como el enemigo son parte del mismo holograma ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!